Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al compás de tus latidos, soy Jocelyn Juncal, gracias por acompañarnos en este viernes, que yo sé que a muchos ya les cuecen las habas, como diría la abuela, por estar de fiesta como el tello, precisamente, ¿verdad? Alan, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo te va, mi querido Alan? Bien, bien, aquí nada más quería hacerle un detallito, a mí no había que hay problemas, pero queremos que todos solucionan. ¿Te portaste mal? No, no, algo así. ¿Cómo? Algo así, más o menos. Algo así, o sea, la regla de aquí es que yo no te hago ningún enlace si no sueltas la sopa. A ver, platícanos, ¿qué hiciste, en qué te equivocaste? Estoy muy celoso. ¿Es muy celoso, pero con razón o sin razón, Alan? Pues a veces con razón y a veces... ¿Pare? Sí, le preguntan para que le diga a ver qué tal ella, qué piensa de mí, a ver si sabe que soy yo el de la sorpresa. ¿Y si no sabe que eres tú? No, nomás le dejamos la canción y ya. ¿Y ya? ¿Y la mandarías a volar? ¿O vas a ser como todos, cuando te conteste, ay, solo quiero decirte que te amo, aunque hayas dicho otro nombre? No. ¿No? ¿No aguantarías? No, porque si ella piensa que es otro nombre, es porque si hay alguien más, tampoco no. Exactamente, pero pues no sé qué pasa aquí luego, que la gente dice otro nombre y no les importa a los demás, ¿tú crees? No, yo no, yo si dice otro nombre o si piensa en alguien más, estoy de donde quiere. Entonces, ¿tú también eres celoso? Sí, yo sí soy bastante celosa. Oye, no, es que ve, te estás quejando de los celos, que los estás de los 10 años con ella. A los 11 años ella va a cumplir 15 ahorita. ¡No manches! ¡En serio! Yo estaba saliendo de la secundaria de la primaria. ¡Órale! O sea, son novios desde chiquitititos. Sí, pero pues como que ella ya se está aburriendo de mí. ¡No! ¿Por qué dices eso? A ver, ¿por qué sientes que se está aburriendo de ti? Porque no hay muchos problemas, la seriedad, todo eso. ¿Cómo? Sí, pues no, bueno, yo quiero recuperar mi relación porque la verdad es que sí la quiero. Ajá. La quiero mucho, entonces yo quiero recuperar mi relación con ella y al menos de hacerle un detalle, darle cosas así, sorpresas como esta para ver si ella me vuelve a acelerar, o sea, podemos seguir adelante. Ajá. Y entonces la rutina, más que nada. Como que quieres volver a bien como tú, mi querida Leslie. Oye, y cuéntame, ¿cómo vas en la escuela? ¿Bien? Sí, 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 ahí vamos. ¿Eres aplicada, medio floja o qué onda? No, soy aplicada. O sea, significa que no tienes novio, porque cuando tiene novio, no son tan aplicadas. No, sí, sí tengo. ¿Sí tienes novio? ¿Y cómo le haces para ahí como que compaginar el noviazgo y la escuela y que vayas bien en la escuela? Pues eso fue en las dos cosas. ¿Sí? ¿O no estás tan enamorada del novio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu novio? Alan. ¿Leslie? Se llama Alan. Alan. ¿Y cuánto llevas con él? Cuatro años. Oye, y si yo te dijera que lo... Como que no te dio mucha emoción, ¿verdad, Leslie? No, sí. Entonces, ¿te chiveaste o qué? Ajá. Bueno, Alan, ¿qué le quieres decir con el video que le vas a dedicar? Que la amo mucho y que no la quiero perder. Que yo sé que pronto vamos a salir adelante, no hay que dejarnos de un ser formado. Si ya aguantamos cuatro años, yo creo que podemos aguantar más. Gracias. Un abrazo. Bye, bye. Bye, sí. Vámonos con mi bello Ángel, los primos MX y regresamos. Soy bello, yo solo soy diferente. Ya estamos de regreso, chicos, y estamos preparados con el tema. Ventajas de salir, ¿se dice tercera o cuarta edad? De la cuarta edad, tú, ¿no? En el cuarto piso. Ya de pronto les dan muchas tarjetas donde les hacen descuentos, ¿no? Descuentos para la medicina, en los restaurantes, no pagan pasajes, para los viajes. Oigan, pero yo creo que debe de haber como un nivel, o sea, tampoco puede ser que sea una chava que tenga 18 años y ande uno como de 45. ¡Eso es mi línea! ¡Eso es mi línea! Y que tenga ya... Tenía un amigo que era dueño de antros y él siempre lo veía, la verdad se conservaba súper bien y era muy guapo. Le decíamos que era el Giorgio Armani de Petatiux. Y la verdad que era muy guapo y siempre lo veías con chavitas de 20 años y él ya habrá tenido sus 50, yo creo, mi querido Ángel. Entonces, pues ya se notaba mucho la edad. Y yo creo que ya había hasta chavas que ya no querían salir de antro, pero Ángel estaba en el reventón y atendiendo sus restaurantes y sus antros desde lunes hasta sábado. O sea, de lunes a sábado lo veía sentado en los restaurantes echando sus tequilitas y demás y no había... Y claro, como era guapo y de lana, pues traía chavas muy guapas. Entonces, pero sí eran muchos años ya y de plano. Vámonos a nuestra siguiente llamada. ¿Quién tengo en la línea? Ivette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Ivette. ¿De dónde llamas? De Tepatitlán de Morelos. Ándale, pues. Un abrazo bien grande hasta Tepatitlán de Morelos. Cuéntame, ¿cómo te va por allá? ¿Qué te dedicas? Pues muy bien, gracias. Me dedico a trabajar. Oye, ¿por dónde está Tepatitlán? Todavía no, es que apenas voy a acabar la carrera, todavía no me voy a especialidad. Ok, ¿y sabes cómo cuál quisieras hacer o cómo está la cosa? A ver, mejor tú platícanos. Pues sí, yo creo que más bien en civil, para ayudar a las personas. ¿A divorciarse será? Ah, claro, para ayudar a las mujeres. A las mujeres, claro. Porque luego los hombres son re abusivos, ¿verdad? Sí. Oye, bonita, ¿a quién le vamos a llamar? Así contándolo, fueron ocho meses. Ocho meses. Ok, en esos ocho meses, cuando ya al último que por una cosa u otra, además, como que ya se habían besado o algo así, porque algo me pasó que perdió el interés, ¿estás de acuerdo? Ni un besito. Ni un, ¿y? Yo no soy así. Entonces se aburrió, ¿de qué, no? Lo que pasa que... No, ni idea. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y no podría ser la novia? Bueno, eso sí es cierto. ¿Cómo se llama tu novia? Miriam. ¿Cuánto llevas con ella? Dos meses. Dos mesesitos. Yo te voy a pasar a la persona que está en la línea, ¿ok? Pues sabe. ¿Cómo sabe? Solo yo sabe. Oye, todo se regresa, ¿eh? No vaya a ser que Miriam... Miriam, dijiste que se llama la novia, ¿no? Sí. Te andan haciendo lo mismo, ¿eh? Digo, no es por desearlo, ¿verdad? Pero yo soy de la idea que siempre se regresa. Como tú actúas, así te va. Y la verdad es que si tú le habías dicho en un momento que lo iban a intentar, pues no está padre que después ya tengas novia, ¿no? La verdad que no fuiste sincero, me parece, Cristian. La de... ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué me ilusionaste? Listo. Se los voy a poner con mucho cariño y hasta corriendo, de hecho. Acá dicen que rata de dos patas, chancla, que yo tiro y demás. Pero bueno, un abrazo para los dos. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, igual. Bye. La calabaza hubiera estado buena. Señores, les dejo este pedacito de video. Yo soy Yoseli Juncala. Hasta la próxima. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!